El pasado mes de junio informábamos como científicos chinos aseguraron haber detectado lo que podría ser el rastro de una señal de una civilización extraterrestre. Los investigadores identificaron lo que llamaron señales sospechosas del espacio como parte de una búsqueda de evidencia de extraterrestres y confirmaron que estaban trabajando para determinar si podrían serlo. Las señales fueron detectadas por el radiotelescopio FAS de China, también conocido como el telescopio Sky Eye. Con un diámetro de plato de 487 metros, es el más grande de su tipo en el mundo y desde 2020 el telescopio ha estado involucrado en la investigación de vida alienígena. Sin embargo, la polémica surgió cuando Science and Technology Daily eliminó el informe poco después de su publicación, sin revelarse los motivos. Está claro que algo está ocurriendo en el universo y tiene relación con la vida extraterrestre inteligente. Y ahora tenemos una nueva polémica. Un misterioso objeto a miles de millones de años luz de la Tierra estaría emitiendo fuertes ráfagas de energía en un patrón similar al latido de un corazón. Un equipo de astrónomos dirigido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts detectó lo que se conoce formalmente como ráfagas rápidas de radio FRB por sus siglas en inglés, que son ondas de radio intensas que suelen durar unos pocos milisegundos. Sin embargo, las FRB recién detectadas persisten hasta 3 segundos, unas mil veces más que el promedio. La señal denominada FRB 2019-1221A es actualmente la FRB de mayor duración con el patrón periódico más claro detectada hasta la fecha. Aunque los investigadores no conocen la fuente, una teoría es que la señal proviene de un pulsar de radio o un magnetar, los cuales son tipos de estrellas de neutrones, núcleos colapsados de estrellas gigantes, extremadamente densos y que giran rápidamente. El primer FRB se detectó en 2007, lo que provocó una búsqueda para encontrar la fuente y con suerte descubrir secretos sobre el espacio entre las galaxias al estudiar el camino de la señal. No hay muchas cosas en el universo que emitan señales estrictamente periódicas, afirmó Daniel Michili, postdoctorado en el Instituto Cable de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT. Ejemplos que conocemos en nuestra propia galaxia son los pulsares de radio y los magnetares, que giran y producen una emisión similar a la de un faro. Se han detectado ráfagas de radio rápidas descritas como balizas breves y misteriosas en varias partes distantes del universo, así como en nuestra propia galaxia. Sus orígenes son desconocidos y su apariencia es impredecible. El descubrimiento de FRB 2019-1221A fue realizado por el telescopio Chime, el experimento canadiense de mapeo de intensidad de hidrógeno, ubicado en la Columbia Británica, Canadá, que tiene cuatro cilindros en forma de U de 100 metros de largo, lo que permite detectar señales de cuando el universo tenía entre 6 y 11 mil millones de años. Y este telescopio casi ha cuadruplicado el número de ráfagas de radio rápidas descubiertas hasta la fecha. Se descubrió que el patrón de las ráfagas de radio de FRB 2019-1221A tiene similitudes con las emisiones de pulsares de radio y magnetares en nuestra propia galaxia. La principal diferencia entre la nueva señal y las emisiones de radio y magnetares galácticos es que FRB 2019-1221A parece ser más de un millón de veces más brillante. El profesor Daniel afirmó que los destellos brillantes podrían provenir de un pulsar o un magnetar de radio distante que normalmente es menos brillante a medida que gira y por alguna razón desconocida expulsó un tren de ráfagas brillantes en un raro promedio de 3 segundos que Chime afortunadamente estaba posicionado para captar. Chime ahora ha detectado muchos FRB con diferentes propiedades. Continuó explicando el profesor y afirma que se han visto algunos que viven dentro de nubes que son muy turbulentas mientras que otros parecen estar en ambientes limpios. A partir de las propiedades de esta nueva señal podemos decir que alrededor de esta fuente hay una nube de plasma que debe ser extremadamente turbulenta. Los astrónomos esperan capturar ráfagas adicionales del FRB 2019-1221A periódico lo que puede ayudar a reducir la fuente de la señal y aprender más sobre las estrellas de neutrones. Esta detección plantea la pregunta de qué podría causar esta señal extrema que nunca antes habíamos visto y cómo podemos usar esta señal para estudiar el universo. Los futuros telescopios prometen descubrir miles de FRB al mes y en ese momento es posible que encontremos muchas más de estas señales periódicas. Aunque para los científicos del MIT la teoría más plausible es que se trate de un pulsar o un magnetar de radio distante. Hay quien tiene otra explicación, que los latidos de corazón son la evidencia irrefutable de que el universo es un ser viviente. Hace más de 2000 años Platón afirmó que el universo es una criatura viviente única que abarca todas las criaturas vivientes dentro de sí. La hipótesis del universo viviente afirma que el universo es un organismo vivo, por lo tanto tiene las características de un ser vivo de modo que está construido a partir de información y con los procesos de metabolismo, adaptación y selección natural. La hipótesis del universo viviente es consistente con la visión cosmológica de que nuestro mundo podría transformarse en otros universos. Como organismo vivo el universo nació, crece y finalmente morirá. Nació en virtud del Big Bang que es la causa directa de la existencia de nuestro universo actual. El universo también crece de modo que se expande constantemente y se forman nuevas galaxias. Y morirá cuando agote toda su energía. Entonces este nuevo descubrimiento demostraría que Platón estaba en lo cierto. ¿Qué opinas sobre las ráfagas rápidas de radio similares al latido de un corazón? ¿Evidencia de que el universo podría ser un ser vivo? de que la foto con la extranjeraям que別ó el universo actual. ¿MM? De que la imagen se City justícia este mejorcando que